¿Cómo se hace el espacio físico? Soy Marina Blázquez, me dedico a articular procesos centrados en relación al espacio físico, trabajando en contextos relacionales. La idea es que hay tres ámbitos, el de las personas, el contexto relacional del conocimiento y el espacio físico y creo que es necesario articular cómo se relacionan cada uno de esos aspectos con los otros y en qué fase de conocimiento está cada uno de ellos. La estrategia la define el grupo de personas que forman el equipo y se trata de ver qué objetivos o qué inquietudes comunes tienen y a través de este análisis trabajar o activar estos tres aspectos para encontrar una sinergia que ayude a que todas las partes lleguen a algo propositivo y positivo para ellos. Gracias por ver el video.